Bienvenidos a Misión Posible, nuevamente llegamos con el amor que Telemedellín le tiene a todos nuestros emprendedores a sus hogares, sí, para llevarles la inspiración, el talento, todo el amor y la dedicación de nuestros emprendedores de la ciudad con cada uno de sus productos, sus proyectos, sus emprendimientos. Para comenzar el programa como todos los días tenemos un tema, un tema para fortalecer en nuestras empresas, para aprender y compartir aquí en Misión Posible. Hoy vamos a hablar sobre los protocolos de bioseguridad, de qué se tratan, cómo aplicarlos, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque el COVID llegó para retarnos y nosotros los emprendedores de nuestra ciudad llegamos diciendo, tranquilo COVID, que nosotros sabemos cómo responder y precisamente estamos preparados con nuestros protocolos de bioseguridad, vamos a darle la bienvenida a nuestra madrina el día de hoy. Madrina, bienvenida. Hola Daniela, buenos días, para ti y para todos los que les inyecten. Bueno, bienvenida a nuestro programa, gracias por acompañarnos, por sacar ese espacio para estar aquí y para hablarnos de este tema tan importante y tan especial, que son los protocolos de bioseguridad. ¿Estamos preparados y lo estamos haciendo bien? Bueno, bienvenida a Niela, súper importante este tema, y más porque en los últimos meses se nos ha prestado bastante, y además es un requisito obligatorio el mismo por el gobierno nacional para que los distintos sectores económicos puedan retornar y retomar nuestras lastimidades. Bueno, vamos a saludar a nuestra primera emprendedora del día, y es que los antioqueños y en Colombia compartimos los alimentos con ese ají, con ese encurtido que muchos llaman, y precisamente esta empresa, este emprendimiento se ha dedicado a encontrar esa receta exacta para poder hacer ese ají o ese encurtido, así que bienvenida a nuestra primera emprendedora del día de hoy. Por aquí tenemos a nuestra emprendedora de café. Andrea, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Andrea, estábamos dándole la bienvenida a nuestro otro invitado, pero entonces aquí con todo este tema técnico, pues te tenemos a ti, y quiero que nos cuentes cómo ha sido todo el tema de innovar, de poder tener, digamos, este emprendimiento durante toda esta pandemia, y además que tienes un modelo de negocio bien especial, que nos cuentes de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias por esta gran invitación que nos hacen el día de hoy, y por lo que queremos visibilizar a estos espectros, pero gigantes, capicultores que están en las montañas, pero que queremos que hoy, a través de esta gran invitación, nos conozcan como los embajadores que somos de ellos en la República del Café. ¿Qué hemos venido haciendo en la República? En la República hemos logrado reunir a todos estos pequeños capicultores, que de una u otra manera tienen unos productos con una excelente calidad, pero que desafortunadamente por las condiciones, tanto de conectividad, condiciones de apoyo comercial, condiciones de acceso a redes de intercambio, pues claramente sus productos estaban quedando en el olvido y no estaban siendo producibles. Llegamos con esta idea para que esto sea una realidad, y aquí hicimos un más muy chévere, una interacción con ellos, porque descubrimos que el campesino tiene tanto talento para entregarnos, y así mismo nosotros desde la ciudad tenemos una cantidad de condiciones de los cuales somos inafortunados, entonces dijimos, vamos a un directo. Ustedes nos entretenían del campo con todos esos maravillos productos que tienen, y nosotros con los recursos que contamos, los vamos también a unir para que sea visible todos estos maravillos que tenemos el día de hoy. Andrea, aquí demostramos esa forma diferente de hacer negocio, y es que definitivamente tu idea es ayudar, visibilizar, ayudar a esos productores de café, nuestros campesinos que no han tenido acceso al internet, no han tenido como las herramientas tecnológicas para impulsar sus marcas de café, en este caso, cafés de origen que vienen siendo muy famosos desde aproximadamente los años 2000, que fue donde comenzó a tomar fuerza luego de esa crisis tan grave que vivió nuestro país con el tema del café, y entonces quiero que hablemos sobre qué herramientas estás utilizando, de dónde vienen estas marcas, porque estás ayudando entonces caficultores de qué zonas de nuestro departamento, y cómo ha sido entonces esa articulación de envíeme el café, vamos a hacerle todo el protocolo para que llegue también a las redes sociales, y que por parte tuya se realice todo el tema de la distribución. Perfecto, mira, acá hay varias herramientas muy interesantes que rescatar, empezamos porque nos dimos cuenta que la calidad de café está alrededor de muchas partes del país, de un reto todavía más grande, por si bien tenemos vinculados productores de Antioquia, bien nos dimos a la idea de vincular productores de zonas más distantes como lo es el Tolima y el Santander, entonces tenemos un reto super importante, estamos uniendo todos esos departamentos y nos faltan mucho más para poder extraer todos estos productos al departamento de Antioquia, que siguientemente hay unos productores maravillosos en café. Estos procesos los hemos venido desarrollando en una comunicación continua con ellos, tenemos unas etapas primero de revisar cuál es el producto que tienen para entregar, los tipos de empaque que tenemos, traer unas funciones muy frescas, porque recordemos que también tenemos que disfrutarlo con una fresca, no menor a tres meses, por así decirlo, para que tengamos una muy buena calidad. Entonces hemos venido trabajando de la mano con ellos, nos ponemos unos horarios de comunicación, nos hacemos unas videollamadas, porque así como tienen que enseñarme, yo también tengo que darles ciertas pautas para que me puedan hacer llegar los productos aquí. Durante esta jornada de pandemia ha sido difícil, pero sí las condiciones nos han cambiado, pero afortunadamente las hemos logrado estudiar. Entonces, vamos a los despachos mensuales con la carga de café que tienen disponible, hacen ellos por su parte en la finca todo el empaque en los paquetes correspondientes, como estas presentaciones. Luego los llevan a las transportadoras, tenemos que jugar con los 10 de pico y cédula en cada ciudad, porque ellos deben de bajar desde sus fincas, porque ellos no tienen sedes en el municipio, deben de bajar desde sus fincas, en este caso hablo de Rafael Norlando, que está aproximadamente a dos horas de la capital, que es Ibagué, vienen hasta la transportadora, hacen el despacho a mi dirección, y bueno, aquí hemos logrado reducir, y así como en este ejemplo, estamos haciendo también con los productores del departamento de Santa Lucia, y con unas grandes emprendedoras de Jericó, Antioquia, que también estamos en medio de esta situación difícil, nos inventamos con el cartista del pueblo, el hacer unas puertas, y entonces coordinamos todo para que nos puedan enviar los productos, y claramente los protocolos de seguridad que en este momento necesitamos, y tenemos que implementar todos los que estamos distribuyendo productos para la seguridad. Andrea, ahí es donde vemos que definitivamente desde el más pequeño hasta el más grande deben tener articulaciones con esos protocolos de bioseguridad, y que cuando decimos es que estamos, digamos, en la casa, que no podemos salir, que no tenemos esas autorizaciones de pronto para estar en la calle y poder ofrecer nuestros productos, pero ojo, somos los emprendedores tan ingeniosos que encontramos la forma de poder llevar nuestros productos e impulsarlos, en este caso, entonces generar empleo, porque conseguimos un taxista, conseguimos otra persona que pueda hacer esas diligencias por nosotros, cuando no apliquen los pico y cédulas, por ejemplo. Y es que precisamente para hablar sobre los protocolos de bioseguridad, ¿qué son los protocolos de bioseguridad? ¿Es un término nuevo? Pues no, no es un término de pandemia, es un término que viene a través de los años y que se ha aplicado en la medicina, pero para contarles un poquito más, aquí vamos con nuestro primer gráfico. Dice, la bioseguridad es un conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados en múltiples procedimientos realizados en investigaciones científicas y trabajos docentes, con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o con cargas significativas de riesgo biológico, químico y o físico. Hoy la bioseguridad es aplicada en cada hogar del mundo, es la gran aliada para lograr mitigar todos los impactos de el COVID-19, no solamente los impactos, sino también los contagios del COVID-19. Y es que para contarnos sobre eso, ¿qué es la bioseguridad en las empresas? ¿Cómo la estamos aplicando? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Qué mejorar? Pues que sea nuestra madrina, quien es la experta en el tema, quien nos cuente qué debemos hacer y cómo mejorar en esos procesos. Perfecto, Daniela. Bien, nos explicaba el gráfico y es que los protocolos de bioseguridad son medidas simples, sencillas, claras y concretas que nos ayudan a evitar, controlar y mitigar el COVID-19 y los diferentes espacios que interactuamos y que además pueden ser comprendidos y entendidos fácilmente por todas las personas que van a interactuar en nuestros emprendimientos. Bien lo mencionaba nuestra emprendedora invitada, participan diferentes personas en el desarrollo de su unidad de negocio y es muy importante que todos ellos tengan súper claras estas medidas para que no solamente podamos evitar contagios, sino también pues cuidar la salud de todos. Ahora bien, súper importante que cuando vamos a elaborar el protocolo de bioseguridad, tengamos en cuenta que aquí en Colombia la resolución 676 del 2019 que nos da los lineamientos con las mínimas que tanto empresas como empresas como empresas que debemos manejar frente al COVID-19. Hay una indicación importante para que lo veamos, para que lo integramos, para que la podamos digerir y la podamos llevar a nuestros diferentes emprendimientos. Tengamos muy clavos el cuidado personal, el cuidado comunitario, las calaciones y las condiciones de salud sumitares al momento de la hora de un protocolo de bioseguridad. Que debemos tener en cuenta también el riesgo biológico de desnudado por COVID-19 no es el único en el que la empresa. Tenemos bien con el tipo físico, químico, ergonómico y también es necesario atacar y controlar. Que además de nuestro tiempo, en nuestras empresas, los diferentes tipos de infección. Y para esto es necesario que tengamos en cuenta a todo el equipo de trabajo. Normalmente tenemos personal con muy buenas ideas. El objetivo de poderlos escuchar es que todos participemos del diseño del protocolo de bioseguridad. Y es muy importante que hagamos una cadena de seguimiento, de evaluación, un sistema de alertas que nos permita monitorear nuestro protocolo de bioseguridad. Aquí la invitación es a que evaluemos diariamente las medidas que implementamos el día anterior para saber qué podemos corregir, qué podemos mejorar, porque esto se va a ver reflejado en nuestro producto y finalmente en nuestro cliente. Porque lo que queremos es que nos sigamos viendo y que nos sigamos comprando. Maribel, muy acertado lo que dices. Mira, y es que hoy las empresas, todas, todas corremos un riesgo. Es el riesgo de tener el COVID en alguno de nuestros empleados. Día a día, digamos, vamos construyendo y mejorando ese protocolo de bioseguridad que venimos aplicando en las empresas desde aproximadamente abril, que venimos con la reactivación económica en nuestra ciudad y, por supuesto, en todo el país. Y de ahí que sean tan importantes las recomendaciones de escuchar también a nuestros empleados que son los que están viviendo día a día en sus comunidades, con su barrio, con su familia, con su gente, por supuesto, en el transporte público. Entonces, mejorar esa comunicación para fortalecer esos protocolos. Maribel, ya regresamos contigo. Vamos a regresar con nuestra emprendedora, Andrea, que esperamos haya tomado nota para que puedan tener también esas recomendaciones tan útiles en las empresas y puedan mejorar esos protocolos internos para darle la garantía a sus clientes de que van a estar seguros. Andrea, ¿cuáles son los sabores? ¿Qué precios tenemos? ¿Y cuáles son las promociones para nuestros televidentes? Bueno, mira, vamos a presentarles a Café Don Orlando, que es un café Orin Tolima, con unos sabores a panela, unos aromas a manzana verde, que una vez la sientes en tu paladar, no vas a querer después dejar tomar Café Don Orlando del Tolima. Este es un café 100% orgánico, con gusto de certificación. También tenemos el café de Santander, que es vica, cultivado por Lucita, como le decimos de cariño en nuestro emprendimiento. Es un café con unas notas tipo caña de azúcar, mandarina, y que también una vez lo van a querer parar de ellos. También queremos contarles que tenemos vinculados una serie de productos de cacao, que es chocolate responsable, porque estamos tratando de vincular diferentes productos que se están dando hoy día en el campo colombiano. Y esto también es un emprendimiento genial, porque aquí más de los productos que nosotros queremos contar son las historias. que se pueden rescatar esas que están allá en el campo, en el campo, en el campo, en los que antes de que salgan ya están muriendo, para que nosotros podamos tratar de todos los productos que el día de hoy tenemos. Vamos en tres. Café Don Orlando 100% orgánico, Orin Tolima, Café Vica, Orin Santander, toda la línea de cuancho con A en cuanto a barras de cacao al 100, al 80 y al 76. Y queremos invitarlos para que se vayan preparando, aún no hemos podido, todos estos temas de logística que no se enteran, a que se vaya a entrar en el aperitivo de café, que es un grupo de talentosas mujeres de Jericó, Antioquia, que pertenecen a una gran fundación de 22 mujeres, que tienen 12 emprendimientos entre ellas, y están produciendo, que es la jardina café, este aperitivo es muy exquisito, también tienen café, pero pues para el día de hoy lo teníamos agotado, y este viene como nuevo. Promociones el día de hoy, muy de buenas, porque por ejemplo, entre 30 de julio, estamos en el domicilio, necesitamos que nuestros productores también se nos muevan, pues la producción que tenemos acá disponible, y bueno, hoy decidimos lanzar la campaña del domicilio, ya que quizás el tema de descuentos y eso a nosotros... Porque llegaron a Misión Posible. Sí, eso, por eso el programa, el nombre es esto, Misión Posible, y hoy por estar en Misión Posible, vamos a tener, es, filidad, vaya la redundancia, regales ese domicilio completamente gratis, para que este fin de semana, que tiene razones, muy valientes, que estén nuevos en casa, pues no sé qué es en sus productos, hay que estar conmigo. Andrea, gracias por acompañarnos, para las personas que quieren saber los precios, quieren comprar, ¿dónde te pueden contactar? Ay, olvidé los precios, pero bueno, eso no, para que se comuniquen conmigo, también les pueda contar un poquito más del precios, se pueden contactar, me los atenderé en el 36 532 51 43, es el WhatsApp Business que tenemos disponible para atenderlos a cada uno de ustedes, no nos pregunten, porque sabemos que alrededor del mundo hay muchas dudas, y nosotros estamos aquí también para responderlas. Y a través de nuestras redes sociales, en Instagram, la República de Café Oficial, también pueden encontrar nuestros productos, en un chat donde vamos a estar muy atentos, para responder a sus inquietudes, y cómo no, los pedidos que nos quieran hacer. Andrea, gracias por hacer parte de nuestra familia, gracias por ayudar a impulsar a sus caficultores, que hoy son los grandes afectados, con todo el tema de la pandemia y la crisis económica. Recuerden que esta es la Semana de la Moda, si la moda se tomó Telemedellín, queremos hacer las cosas diferentes, innovar, Telemedellín lo logró, y va a llevar a través de sus pantallas toda la Semana de la Moda, este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero ya regresamos, ahorita les di una delante de qué se trataba, así que los esperamos luego de la pausa. Y como les decíamos ahorita, pues les dimos el adelanto, sí señores, porque todo esto en lo que nos ha puesto el COVID, que nos pone a retos de poder conectarnos con ustedes y con nuestros emprendedores desde sus hogares, pues nos ha permitido también, digamos, afrontar con todos esos errores que tiene la tecnología, y es que precisamente ahorita les decía que nos acompaña Carolina, Carolina se ha dedicado en su emprendimiento con su familia a realizar estos deliciosos ají de encurtidos, no sé ustedes cómo lo llamen, porque sé que hay diferentes términos para hablar de este producto. Carolina, que seas tú que nos cuente de qué se trata el emprendimiento. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días a todos los televidentes también, ¿cómo han estado? Carolina, feliz de que nos acompañes el día de hoy. Muchísimas gracias, Dani, bueno, te cuento, sí, es un encurtido, encurtido artesanal, comúnmente la gente también está acá en Antioquia, le dice ají, pero en realidad nosotros lo tenemos como encurtido artesanal, este es nuestro emprendimiento el día de hoy, tú lo tienes allá en el set, lo puedes observar. Bueno, Carolina, cuéntanos, es un emprendimiento familiar, sé que hay diferentes, digamos, dulce, picante, que además llegó por aquí a nuestro seda acompañado de otros productos, entonces cuéntanos, en el modelo de negocio que ustedes trabajan o que tienen, ¿cuál es esa diversificación del producto o qué sabores tienen y manejan? Bueno, Dani, mira, nosotros manejamos tres líneas, tenemos la lindulce, es un encurtido en la otra base de 100%, cebolla, cilantro, manejamos cebolla de hueco, tiene ningún tipo de picante, este es el que conocemos tradicionalmente con el curtido o a dulce, también manejamos otra línea que es el curtido, pero este es un picante me, es un picante sotable, es elaborado a base de ají, otro ají que es el ají picante, y también acompañado de la cebolla, el cilantro, y las otras, y los otros toquitos secretos que nosotros manejamos. Y también tenemos la otra línea, que es el muy picante, que este ya se viene con tres variedades de ají, son tres ají más picantes, viene también con el tradicional y normal, el dulce, con la cebolla y cilantro también. Los diferenciamos por las ají, tenemos el dulce es tapa verde, el picante medio es tapa brada, y el muy picante ya viene tapa roja. Me encanta cuando los emprendimientos tienen una historia detrás de, y es que este nombre, Candelo, nace por una historia que ustedes tienen como familia, este emprendimiento hace parte tu hermano y tu Carolina, y quiero que nos cuentes ese sello de familia que ustedes tienen, ese toquecito de amor que tiene el emprendimiento como familia. Ay, no, Dani, este emprendimiento tiene un sentimiento gigante, porque tal de todo este nombre, también hay una historia muy bonita, y es con mi mamá, mi mamá falleció hace tres años, ella es realmente la creadora de esta receta, ella es la, por decir algo, nuestra pionera, ella antes vendía empanadas, ella misma realizaba el encurtido, o el ají para las empanadas. Entonces, pues, esa fue la receta que nos acompañó toda la vida en nuestra casa, hacíamos el encurtido también para tenernos en la casa, para acompañar nuestras otras comidas, sopas, los fríjoles, las lentejas quedan deliciosas, entonces es un acompañante que no solo sirve para la amarilla, que tradicionalmente conocemos como las empanaditas, o los pastelitos de pollo, no, en realidad nuestro encurtido sirve para todo, o sea, puedes echar a la sopa, a los fríjoles, a las lentejas, al arroz, entonces nosotros siempre manteníamos como producto en la casa, mi mamá era la que lo hacía. Te conté, falleció hace tres años, entonces, a raíz de eso, el que empezó ya a elaborar el encurtido para la casa fue mi papá, y mi papá tiene una historia, pues, en el pueblo, mi papá es de Concepción, Antioquia, y en el pueblo toda la vida le mandeo, entonces, nosotros, nos decidimos emprender y buscar el nombre del emprendimiento, nosotros decidimos, pues, madre, si mi papá fue el que tomó esta nueva responsabilidad de dar el encurtido que hacía mi mamá, qué rico hacerle un homenaje a él también, y poner nuestro producto, Mr. Candelo, entonces, efectivamente, así se llama Mr. Candelo, que realmente también nos sirve mucho, que tenemos un ají, un ají muy picante, que la gente también puede relacionarlo con el nombre Mr. Candelo, pero en realidad el nombre es en honor a mi papá. Bueno, Carolina, vamos a ir con nuestro segundo gráfico del día, y es que estamos hablando sobre la importancia de la bioseguridad, de cómo aplicar los protocolos de bioseguridad en nuestras empresas, entonces, vamos a ver nuestro segundo gráfico para que aprendamos juntos. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como contratistas con nuestros empleados? Recordemos que en estas épocas nuestros empleados no son solamente esas personas que vienen aquí a trabajar, son colaboradores, dice, adoptar y adaptar las normas contenidas en esta resolución y el presente protocolo general de bioseguridad, esta norma de la que hablamos es la norma nacional con la que debemos nosotros regirnos con los protocolos de bioseguridad de nuestras empresas, replicar a sus trabajadores y contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicios o de obras, las medidas indicadas en este protocolo, todos en la empresa, como por ejemplo en nuestro canal, debemos regirnos y debemos cumplir esas normas de bioseguridad en nuestra empresa para garantizar que no vamos a contagiarnos de este COVID-19, implementar las acciones que permitan garantizar la continuidad de las actividades y la protección integral de los trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato de prestación de servicio o obras, además personas que estén presentes en las instituciones o lugares de trabajo, por ejemplo en nuestro canal como ustedes pueden ver estamos haciendo los programas a distancia, eso para garantizar la salud de nuestros invitados, bueno vamos a regresar entonces con nuestra madrina, madrina hablemos un poquito acerca de los protocolos de bioseguridad en las empresas, rápidamente porque estamos llegando al final de nuestra emisión del programa. Claro que sí Daniela, es importante que tengamos en cuenta que dependiendo al sector económico al que pertenece nuestra empresa o emprendimiento, así iniciarán las medidas, pues no es lo mismo el sector salud, el sector manofactuero, el sector construcción, tips paralizados, importante, como lo mostró en el programa, la resolución 666 del 2020, que es norma que nos está rigiendo, es un sistema ideado para definir estas medidas, involucrar a los diferentes empleados, independientes de su forma de constitución o vinculación, que participen en el sector de los protocolos de bioseguridad y que también lo conozcan, que lo tengan. Y nuestros emprendimientos contamos y en nuestras empresas son recursos, porque no son insumos, y también lo conozcan. Creo que estamos perdiendo la comunicación con nuestra madrina, porque hay como una interferencia, de igual forma Maribel, aquí están los teléfonos de contacto para todos nuestros emprendedores, para que quienes necesitan asesoría en este tema tan importante, que hoy aplica para todas las empresas, puedan contactarse con esa persona que es profesional, que tiene absolutamente todos los recursos, y tiene toda la información para darnos la asesoría de cómo implementar estos protocolos, que no son solo necesarios, son una obligación de renos en nuestra empresa. Vamos a regresar entonces con Carolina, para que ella nos diga cuáles son esos precios, esas promociones para nuestros televidentes. Bueno, nosotros los jueves, únicamente lo sacamos como jueves de Mr. Candel, todos los jueves sacamos unas promociones, hoy tenemos promoción, aprovechando que estamos al aire por Telemedellín, les vamos a nuestros televidentes, que nos llamen y nos pidan a través de nuestras redes sociales, vamos a la ñapita, lo que llamen y nos pidan a través de nuestras redes sociales, entonces que nos puedan copiar, que nos escriban a nuestro WhatsApp, que nos escriban a nuestro Instagram, para que nosotros tengamos el gusto de atenderlos. También les quiero contar que con los encurtidos, nosotros vendemos unos combos, vienen con empanadas, y vienen también con pasteles de pollo. Nosotros los entregamos congelados, para que ustedes los puedan preparar en sus ojos, de la forma que más de ese que ya sean fritos, o los tienen a ser un freidora de aire, puedan acompañar esta delicia de encurtir. Bueno, aquí vemos entonces el kit que les va a llegar a su casa, Carolina, recordemos cuáles son los precios, y que además ustedes van a tener como ese descuento, o esa ñapita, entonces, ¿cuál es el precio, por ejemplo, de este paquetico o este kit que tenemos aquí en el set? Bueno, danijamos en este momento cuatro combos. Tenemos combos desde 16 mil pesos en adelante, que vienen acompañados ya sean de 10, de 20 empanadas o pasteles de pollo. El precio del encurtido solo es de 7 mil pesos. Tenemos una súper promoción para los televidentes el día de hoy, que es que el domicilio es sumamente gratis, y adicional a eso van a subir su ñapa en la casa con el combo que pedían ellos. Carolina, gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Gracias a ustedes, nuestros televidentes, por hacer parte de esta familia, por aprovechar, por comprar colombiano y apoyar a cada uno de sus emprendedores de nuestra ciudad. Recuerden, estamos en la Semana de la Moda, y en Telemedellín nos vestimos de moda, sí. La moda se tomó en nuestro canal, y la invitación es para que ustedes disfruten desde sus hogares esta Semana de la Moda y, por supuesto, esta feria tan importante de nuestro país que es reconocida a nivel mundial y que, por supuesto, este año no va a ser diferente. No, vamos a llevarla con toda. Entonces, recuerden además que ustedes tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. ¡Feliz día!